Las naciones deberían resolver sus discrepancias en un campo de fútbol. Sería todo un reto. El 9 de agosto de 1942, en Kiev, Ucrania, se disputó lo que se conoce en la historia como el Partido de la Muerte. Un encuentro que enfrentó al Stars Club de Fútbol, formado por exjugadores del Dinamo de Kiev y el Lokomotiv, contra el Flakel, compuesto por pilotos y mandos del ejército del Tercer Reich. Lo que había en juego no era simplemente la victoria sobre el campo, sino que estaba en disputa el honor de los alemanes y, sobre todo, la vida de los soviéticos. El cine ha recogido en cuatro ocasiones esta historia, siendo uno de los eventos deportivos más veces plasmado en una pantalla. Sin dudarlo, la más famosa de todas es la dirigida por John Huston, con un elenco de lujo, entre los que se incluyen Stallone, Michael Caine, Pelé y muchos de los mejores jugadores de fútbol del momento. También los soviéticos hicieron su versión a través de una cinta titulada Tercer Tiempo, en el año 1962. Aunque un año antes, los húngaros se habían adelantado con Match en el Infierno, y de nuevo en 2012 los rusos volvieron a contarla en un metraje titulado El Partido de la Muerte. Así que al menos hay cuatro versiones cinematográficas distintas de lo que ocurrió. Estáis frente a uno de los acontecimientos del mundo del deporte que más se ha usado como elemento propagandístico. Es curioso porque tenemos cuatro historias, cuatro naciones protagonistas, y sí, no es lo mismo la rusa soviética que la de ahora, así que cuatro naciones. Y cuatro desenlaces distintos. También solo hay unos malos, que eso es algo que tienen todas ellas en común. En este vídeo os propongo un juego. Vamos a repasar cada una de estas películas y al final hablaremos de la historia original para ver qué diferencias hay con sus versiones y poder ver cómo se usa cine y deporte para manipular a las masas. Voy a empezar con Evasión o Victoria, título que se usó en España para hablar de Victory. Imagino que el señor de los títulos, después de verla, encontró muy importante el dilema al que se enfrentan los jugadores durante el descanso del partido. Y decidió llevar el título de la peli hasta el minuto 80 haciendo un spoiler definitivo. Casi a la altura del precio del poder, mi título spoiler favorito, pero vamos, ya no podéis decir que yo se ha arruinado la película, la arruina el título. ¿Qué nos presentan aquí? A un grupo de prisioneros dentro de un campo de concentración alemán. La mayoría son de origen británico. Esperad un momento. Esto no parece un campo de concentración. O si lo es, se trata del centro de detención más cinco estrellas de la segunda guerra mundial. Los presas están todo el día de chill. Si no están jugando al fútbol, están preparando timbas nocturnas de póker o mejor aún, conspirando en la barraca que tienen para ellos donde preparan fugas y documentos falsos. ¿What? ¿No os quedasteis helados? Puro buen rollo alemán. Ya sabéis, eso de los terroríficos campos de concentración son falacias judías. En ese ambiente relajado, un general del ejército alemán mientras pasa revista conoce a Michael Caine, un exjugador del West Ham y de la selección inglesa. Pues resulta que el militar es un gran aficionado al fútbol y le ofrece jugar un partido entre alemanes y presos ingleses. Pero viendo en las malas condiciones en las que se encuentran los reos, replantean el evento para enfrentar a los germanos contra un conglomerado con los mejores jugadores de las potencias aliadas. Ya que están en plan espléndidos, en vez de realizar el partido en el propio campo de concentración, piensan hacerlo en el París ocupado, en un estadio en condiciones y nada de a puerta cerrada, sino convirtiéndolo en un espectáculo de masas, muy al estilo Goebbels. Michael Caine se pone manos a la obra para conseguir un equipo, de ahí se saca a Pelé como delantero y a Stallone como portero. Sea como fuere, entre los seleccionados no terminan de estar cómodos, siendo un espectáculo para los alemanes, por eso el tema de fugarse entra en sus cabezas. Es Silvester el que da el paso y realiza una épica escapada en Auschwitz 5 estrellas. Aquí entra en contacto con la resistencia para planear una salida para el resto del equipo. Y esto es lo bueno, llegan al partido y tras la primera mitad pierden por 3 a 1. Es en ese momento cuando vuelven a los vestuarios cuando se les presenta el dilema de si ser libres o quedarse para ganar un partido de fútbol. Os lo podéis imaginar, renuncian a su libertad a cambio de jugar un encuentro en el que lo tienen todo en contra. El equipo internacional aún así salta al terreno de juego con la moral por las nubes, logrando una épica remontada que se culmina con el 4 a 4 gracias a una chilena de Pelé. Y aquí ocurre algo anticlimático que tiene que ver con el ego de Stallone. El guión estaba pensado para que tras el golazo del astro brasileño el público se volviese loco, invadiese el estadio y en una marabunta libere a los futbolistas. Bueno, pues Silvester dijo, ese gol lo meto yo, que para eso soy la estrellita de la película. El equipo de rodaje contestó, what? Tened en cuenta que Pelé había coreografiado el juego, explicándole que el portero no pinta nada en un contraataque metiendo goles de chilena. Así que para calmar su ego tuvieron que rediseñar una nueva escena final con un penalti para que lo parase y que fuese entonces el héroe del partido. Ahora ya sí, la gente pudo saltar al campo y celebrar. Celebrar que se había invisibilizado a la estrella latinoamericana. Bueno, pues sabiendo esto es como si el final tuviese una nueva moraleja. O por lo menos a mí me da una nueva perspectiva. Resumiendo, tenemos la historia de unos presos ingleses en un campo de concentración que lograrán un empate contra los alemanes y que consiguen fugarse en el calor de la celebración de parar un penalti. Cierre con final feliz. Ah, y una cosa antes de cambiar a la siguiente película. Me sacó risa de malicia esta escena donde te aparece un ejercicio de manipulación. Os comparto la escena. Hay un dicho que reza. De lo que ves, créete la mitad. De lo que no ves, no te creas nada. En contraposición a esa película tenemos la soviética de 1962, titulada El tercer tiempo. Rodada 20 años después de la guerra, fue capaz de apañárselas para mostrar lugares que aún no se habían reconstruido y que dejaban registro de cómo hace 80 años Europa quedó casi en su totalidad destruida. Aparte de unos decorados bien rebuscados, otra cosa que me llamó la atención es cómo está rodada. Planos imposibles, travelings, de veras es todo una experiencia visual. El argumento es bastante diferente de la película británica. También se presenta en un campo de concentración alemán, en este caso con presos soviéticos. El grupo es trasladado para ser ejecutado frente a un muro. Los soldados, antes de abrir fuego, gastan una broma asustando a los reos con un balón de fútbol. Al final, para entretenerse, les ponen a dar balonazos a la pared y ahí descubren que uno es un jugador famoso. En vez de ejecutarlos, le ofrecen un trato. Se jugarán su vida contra un equipo de alemanes. Los soviéticos, que tienen poco que perder, aceptan siendo liberados por el pueblo. Imagino que el control de la ciudad y de las salidas por parte de los nazis era absoluto para darles ese tipo de libertad. Por si este fuese un gesto pequeño de generosidad, también les entregan el equipo deportivo. Cuando ya ven claro que la propuesta es una realidad, empiezan a cuestionarse cosas. ¿Simplemente los están usando como monillos de feria para entretener alemanes? ¿Qué pasará finalmente con ellos? ¿Los arios consentirán ser derrotados por un equipo de eslavos sin tomar represarias? ¿O peor aún, están simplemente alargando su agonía y sea el resultado que sea, acabarán fusilados? ¿Y en esa tesitura, vale realmente la pena saltar al campo? Todos estos dilemas van perdiendo importancia cuando se piensa en la posibilidad de enfrentarse a los nazis en su campo y así vencerlos. Vale la pena solo por el momento de satisfacción correr ese riesgo. Para esta peli, mucho más próxima en el tiempo al evento histórico que la británica, se la nota mucho menos maquillada. Juegan en un terreno que es un patatal, van vestidos con camisetas blancas que no es ropa deportiva y aunque todo se vea mucho menos espectacular, a mí me resulta 100 veces más creíble. Esta vez, en mitad del encuentro, cuando vuelven a sus vestuarios, no se encuentran con que la resistencia ha creado un agujero para que se escapen, sino que al par de minutos se presenta el alto cargo alemán y les dice que lo están haciendo muy bien, que era lo que se esperaba de una raza inferior como la eslava, y que si siguen perdiendo el partido y entreteniendo a los soldados alemanes, les van a perdonar la vida. Eso les quema. Y salen en la segunda parte a por todas. Con 4-4 en el marcador, la tensión era máxima así que un jugador soviético toma el balón con sus manos dentro de su propia área para dar la victoria a los alemanes. Al igual que en evasión o victoria, tenemos un penalti con el marcador igualado al final del segundo tiempo y a favor de los alemanes. También lo fallan y a la contra, los soviéticos marcan. Los alemanes, super picados, ni siquiera dejan que el encuentro termine. Los meten en una furgoneta y son llevados al punto donde se inició la película. Su carrera ha concluido. La siguiente versión de los hechos la aportan los húngaros. Dios, estas pelis parecen los testigos de un juicio. Está rodada en 1961 y tiene el orgullo de ser la primera de todas. En esta ocasión ambientada en Kiev y al igual que en las otras dos partes, tiene la misma propuesta. Unos presos en un campo de concentración. Ahora no son soviéticos ni ingleses, sino ucranianos. Un par de altos cargos quieren hacer algo especial para el cumpleaños del Führer y como saben que tienen un preso que es una estrella del deporte rey, le ordenan que organice un equipo para jugar contra los alemanes. El recluso, a cambio, le pide que sus jugadores tengan un trato especial, que les den buena comida, una equipación, unas botas y que en vez de estar en trabajos forzados los dejen entrenar. Los alemanes, que quieren espectáculo y no ver a unos tipos en huesos enfrentándose a ellos, aceptan a todas las condiciones que les plantean. El capitán va formando un equipo compuesto por hombres desnutridos, sin energía y agotados, que no terminan de verse jugando con los alemanes. Surgen más o menos los mismos dilemas que hemos visto anteriormente, pero en esta peli aún se da más fuerza a ese conflicto. Para algunos del equipo, el capitán es un colaboracionista que tiene tratos a las espaldas del resto. Por otro lado, saben que los alemanes manejarán a los árbitros y que probablemente el partido sea una pantomima y que ganar va a ser una tarea imposible. Así que al final deciden fugarse. La cosa no sale bien ya que son capturados a la mañana siguiente. Además, durante la fuga pierden a algunos de sus jugadores. Ahora van a ser fusilados y también obligados a jugar. Y con eso saltan al campo desmotivadillos. Al final de la primera parte van perdiendo 3-1. Pero luego remontan. 3-2, 3-3 y finalmente meten el gol que les pone por delante. Cuando entre los presos estalla la alegría e invaden el campo, el general que está presidiendo el partido considera que es una revuelta y ordena abrir fuego contra los encerrados. La última de las cuatro es la rusa, que se rodó en el año 2012. Esta no estuvo exenta de polémica, volviéndose una película prohibida en Ucrania. El partido de la muerte, que es así como se llama, estuvo revisado por una comisión de expertos que recomendó su prohibición porque promueve el conflicto étnico. Os cuento de qué va y luego le intentamos buscar explicación a esto. Además, su guión es bastante diferente a las anteriores, así que vale la pena. Esta no está ambientada en un campo de concentración como las otras tres, sino en la Ucrania ocupada y los jugadores son trabajadores que están inscritos en la liga local. El equipo lo componen exjugadores del Dinamo de Kiev, que arrasan en cada enfrentamiento que tienen. Quienes se encargan de preparar la competición son ucranianos colaboracionistas con el régimen de Berlín. Tal vez los conozcáis gracias a los Azov. El metraje subraya mucho esa relación entre autoridades locales ucranianas con el tercer Reich. Aunque no creo que fuese eso lo que incomodó al censor, sino escenas como las que os voy a mostrar. En esta se ve una celebración tradicional ucraniana para honrar a los nuevos ocupantes del territorio. Cuando el alcalde del pueblo hace sus ofrendas a los soldados alemanes en ucraniano, los otros le ridiculizan y le piden que hablen ruso y no en un idioma de campesinos. Esos desprecios hacia la lengua ucraniana y el mostrarlos como unos peleles subyugados y no como los legítimos dueños de la Ucrania ocupada, fueron considerados por los censores como una ofensa y también como una reconstrucción falsa de la historia del país. Conclusión, la peli nunca se estrenó en Ucrania y eso que gobernaba Yanukovych, presidente prorruso. Sea como fuere, dejando de lado lo que hay entre bambalinas, aquí el enfrentamiento se disputa en un campo repleto de alemanes. Al final de la primera parte van perdiendo 3 a 1. Al entrar en vestuarios ni está la resistencia haciendo huecos ni entran los alemanes a presionar, simplemente el capi le suelta una charla motivacional. En ella menciona que el camarada Putin tiene que saltar al campo a dar la vuelta al partido. Bueno, no sé si debo dejar de hacer estas chorradas de las líneas paralelas en los resúmenes. Putin obviamente no sale al campo, pero lo que sí es que están motivadísimos y acaban ganando 5-3. Después de eso, el árbitro pita, saltan créditos y nos cuentan que la semana fueron ejecutados. Y ahora la historia real. El germen del Start, que es el equipo en el que están basadas todas estas historias, es el Dinamo de Kiev, equipo que se había fundado por policías y chequistas soviéticos, es decir, por secretas. Cuando entraron los alemanes en Ucrania, su liga de fútbol se detuvo y los jugadores fueron al frente. Tiempo después, con el país tomado, los supervivientes volvieron a sus casas. Un jugador del Dinamo acabó de chico de los recados en una panadería y fue reconocido por un fanático. El tipo movió cielo y tierra para crear una liga y que participase. El jugador buscó al resto de su plantilla, pero por desgracia algunos habían fallecido, así que la completó con jugadores del Lokomotiv, que era el otro gran equipo ucraniano. Básicamente era una especie de selección nacional. Empezaron a jugar y arrasaron en cada encuentro por goleada. El club fue tomando fama y para el séptimo encuentro los cruzaron con unos pilotos y con unos altos cargos que también le daban a la pelota. Les advirtieron que si ganaban habría represarias. Aún así ganaron 5-1 cómodamente. Nada de penaltis, ni goles en el último minuto, ni remontadas, no hubo tanta narrativa. Los alemanes les ofrecieron una revancha y de nuevo les dijeron, hey, no debéis ganar chicos, que se os va a poner amarga la victoria. Y no les hicieron caso, volvieron a vencerles ahora 5-3. Tenemos aquí cuatro maneras diferentes de abordar un tema y cuatro maneras diferentes de convertirlo en un panfleto propagandístico. Y ninguno se parece demasiado a la realidad, ya que la plantilla no se fugó ni fue ejecutada, sino que pasada una semana la Gestapo se fue presentando en sus domicilios. Primero se llevaron a seis, luego a otros dos. Varios nunca volvieron. Todo esto se sabe gracias a los supervivientes. Tal vez la última, la de 2012 sea la más fiel. Cada potencia usó esta historia para enviar un mensaje a sus ciudadanos. La peli inglesa muestra cómo la resistencia estará para salvarte el culo. La soviética presenta una historia de superación, de principios, de sacrificio, muy en su estilo. La húngara nos enseña cómo eran las duras condiciones de la guerra en el territorio ocupado por los alemanes. Y la última muestra lo malo que eran los ucranianos que colaboraron con el régimen alemán. Como veis, cada cual tenía un mensaje que entregar a sus ciudadanos sí lo hizo con esa excusa del fútbol. Y es que fútbol y política van estrechamente de la mano, y al igual que ocurre con la religión, levantan pasiones. Los soviéticos sabían de todo esto e intentaron dar forma a una historia, maquillarla a su gusto y así deshumanizar al enemigo. Lo mismo hicieron las otras tres, que además se basaron un poco en esta primera historia. Tal vez por eso existen esa serie de similitudes. Además, Aymar, que me ayudó con la edición de los primeros minutos, me señaló algo. Apenas hay imágenes de los partidos, todo es diálogo. Y sí, el fútbol era el honeypot. No sé por qué me esfuerzo en decirlo en inglés y no sé pronunciarlo. Lo que quiero decir es que es el reclamo perfecto para cierto perfil de personas. ¿Recordáis la frase del principio? Las naciones deberían resolver sus discrepancias en un campo de fútbol. Sería todo un reto. Ahora, en el canal de Antropología veremos cómo el fútbol a día de hoy está instrumentalizado y se usa como arma política. Nos vemos al otro lado. Quiero enviar saludos a JK Rojas, a SergioScout95, a Manuel Ramírez, a Ángel Edmundo Hernández Martínez y soy la lloradera de algunos en Twitter. Estás en la firma y nos vemos en los vídeos.